Pues como se dice, todos somos humanos, todos tenemos un corazón y dos manos y la verdad tengo que utilizar mi experiencia. Me siento muy privilegiado y bendecido de tener una pelea en estos momentos del mundo, no solo una pelea, pero una pelea grandísima en una cantadera como de Golden Boy con un rival admirable, un rival que tengo que tener mucho cuidado. México es un lugar muy… es como… el boxeo es una religión y pues es muy… siento el cariño del boxeo, la gente es muy amable y pues se siente que la verdad respaldan a sus boxeadores y a su patria. Es como funciona la verdad, es el A-side of boxing y el B-side of boxing. Samuel, antes que nada te aprecio mucho tu tiempo. Es un placer siempre saludarte. Gracias. Mucho, mucho, mucho. Un placer tenerte aquí. Tu nombre, nuevamente al más alto nivel, nivel mundial, porque vas a disputar el título oro, welter de la Asociación Mundial de Boxeo ante un pegador, ante un invicto. Tu nombre, insisto, recorriendo el mundo. Sí, gracias, muy agradecido con este… esta vía de boxeo y pues vamos por todo triunfo. Samuel, perdón que lo diga, pero como decimos en México, me encabrona que la gente no reconozca que eres un rival de mucho cuidado, experiencia pegada, huevos y sobre todo mucha hambre. ¿Por qué crees que la gente te pone tan underdog como se dice? Ah, eso es como funciona la verdad. Es el A-side of boxing y el B-side of boxing. Pues en mi lugar siempre he sido el underdog, pero me da muchas… me da más ganas de ganar y me da… me da más… muchas ganas de ganar y entrenar duro y probar a la gente que está mal. Eso me encanta. Platícame, por favor, rápidamente cómo es que tu debut no se hace en tu Colombia. De hecho, has peleado solamente una vez en Colombia y tu debut fue fuera de tu Patriot. ¿Por qué razón? Yo me moví a Canadá cuando era un niño, como 14 años y ya comencé a boxear. Entonces, pues esa fue la razón, comencé a boxear. Bueno, 16, 17, tuve como 10 amateur fights y hice mi debut como profesional en Toronto. Y pues ahí comencé a boxear mi carrera. Como decimos en México, qué chingonería el Spanglish que manejas. A mí me gusta porque, bueno, los que hemos emigrado, los que hemos salido de nuestra patria, hablamos de ese Spanglish. Has peleado, fíjate, en México, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido. Platícame, por favor, ¿cuál fue la sensación de pelear en México? Ah, México, pues es un lugar muy… muy… Es como… el boxeo es una religión. Y pues… Sí. Es muy, muy… Siento el cariño del boxeo, de… La gente es muy amable. Y pues se siente que, la verdad, respaldan a sus boxeadores y a su patria, la verdad. Es una cosa que yo miro de muchos mexicanos que siempre están detrás de sus peleadores y pues es una cosa que es muy… es muy bonita de ver, la verdad. Completamente de acuerdo contigo. Eh… La gente tiene que ubicar el nivel… Perdón que lo diga así en término boxístico. El nivel de huevos que tiene Vargas. Enfrentaste a Collazo, Dani García, Mirkan, Earl Spence Jr. Tú nunca le has dicho que no a ningún peleador y eso habla muy bien de ti. Pues, la verdad, es… Si uno no arriesga, uno nunca gana. Entonces, pues… y boxeo es un… es un… es un deporte de… de constante aprendizaje, mentalmente, como físicamente. Y pues, eh… Yo trato de hacer todo, eh… el mejor escenario que… que… que yo no puedo hacer para mí en el momento de mi carrera. Y pues, no… no tengo ni… no tengo… I don't have any regrets. Ajá. Todo pasa por una razón y me hizo el peleador de la persona que soy yo. Y pues, muy agradecido, la verdad. Samuel, eh… hablando del contexto, eh… ya te diste cuenta que vas a hacer la pelea estelar del banderazo de Golden Boy después de esta pandemia. A ver… El mundo entero, literalmente, a través de The Zone o las vitrinas, va a haber esta pelea. ¿Qué significa para ti esta enorme oportunidad de regresar de la mano de Golden Boy con el banderazo inicial después de esto? Pues… Dios es muy grande, la verdad. Dios es muy grande, como le digo… le digo… he dicho en muchos interviews, eh… me siento muy privilegiado y bendecido de… de tener una pelea en estos momentos del mundo. No solo una pelea, pero una pelea grandísima. me da una cartelera como… de Golden Boy con un rival amiable, un rival que tengo que tener mucho cuidado. Y pues… la verdad, pues es una sensación muy… muy bonita y muy agradable de… tener esta comunidad… la comodidad de… tener… el mundo… pelear al frente del mundo y pues… muy… muy… muy contento. Eh… ¿Cómo… se puede… eh… decir de esta manera? ¿Cuál es la kriptonita? Si fuera… eh… en un término, ¿con qué se le puede derrotar a Virgil Ortiz? No quiero que me hables de estrategia, porque esa pregunta es estúpida. Pero, ¿tú… ¿tú crees que… que se le puede derrotar a Virgil? Pues, como se dice, todo… todo el mundo… todo el mundo… todos somos humanos, todos tenemos dos… todos… un corazón y dos manos. Y… la verdad, tengo que… utilizar mi experiencia. Ser muy inteligente y… hacerlo sentir… que… uncomfortable and they have to make me feel uncomfortable. Y… pelear mi pelea, la verdad. Tres cositas más, porque sé que estás… concentrado. Por cierto, ¿dónde estás ahora? Estoy en Las Vegas. Ok. Eh… de ahí, bueno… no está tan retirado Indio. ¿Cuándo piensas partir ya para la concentración? Ah… estoy… me voy para Indio el 22. Ah, perfecto. Dos días antes. Muy bien. Oye… ¿y el tema de la burbuja? ¿Te preocupa sin público? ¿O te da igual? La verdad… en estos momentos de… es lo último que no piensamos. Yo estoy muy concentrado en la pelea, en… 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 en los planes de la pelea y lo que tengo al frente de mí. El… la burbuja y eso, pues, es una cosa que… pues… tenemos que… aceptar y… y acomodarnos. Pero el resto… estoy bien. Querido Samuel Vargas, la posibilidad está en el aire. Tú puedes ganar también, porque a ver, tienes dos manos, corazón, dos piernas, un par de huevos, al igual que Vergil. Entiendo que es el favorito, pero en el dado caso que… que derrotaras a… a Vergil Ortiz, ¿a quién pedirías? Porque te puede llevar a una oportunidad de título del mundo, eh. Ah… Así será. Así será. Yo creo que… eso va a ser… va… va… por fin… voy a poner… a derrotar esa puerta que siempre ha estado ahí y va… va… a ver muchas oportunidades, no… no solamente en el boxeo, pero en mi vida, pues… pues… muy… muy… muy contento de tener esa oportunidad y pues yo sé que va a ser una noche buena para mí. ¿Algún nombre que… que buscarías en dado caso de la victoria en la 147 que están en fuego? La… la verdad… como tú sabes, hay tantos nombres, tantas oportunidades que… que… sería… muchas… muchas oportunidades. pues… sería… no te podría decir un nombre en este momento. Eh… ¿Qué versión de Vargas esperamos? La mejor, que todo el mundo ha visto, esa noche. Muy bien, compadre. Déjame cerrar con esto, agradeciéndote tu tiempo, porque sabes que aprecio, eh… que… que salgas un poco del entrenamiento. Eh… ¿Por qué tengo que ver tu pelea, Samuel Vargas? ¿Por qué? Porque voy a… para… para mí mismo, en el mundo que… que… estar en esa plataforma. Yo soy un… un… yo soy un elite fighter. Y… va a ser una pelea muy… muy… Y… la verdad, estoy muy… estoy en un momento… un buen momento mental y físico. Y espero tener una noche espectacular. La verdad. Cierro con esta, que te levantaron algunos colombianos aquí en los Estados Unidos. Que si vas a salir con vallenato rumbo al cuadrilátero, que si es la música que vas a utilizar. No, no, no. Va a llenar todo… vacancito y todo, pero para… para… para salirnos, creo. Para salirnos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, querido Samuel? No, no. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por tenerme. Gracias a todos, a mis fanáticas en Colombia, a todo alrededor del mundo, en Canadá. Mucha gente en United Kingdom, España. Mucho amor a todos y gracias por sus mensajes. Siempre llegan… llegan al alma en momentos como este. y pues… vamos a ganar. Cuídate, Samuel. Un placer saludarte. Dale, te cuidas. Bendiciones. Bye bye. Bye bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. Salud. Buscando. Palabra. Como puedes hacer, las imágenes.